Y en Tigre la tenemos a ella, Mecha y Alberto, el karateka, el hombre que baila con una forma que los nenes ya me imitan en el colegio, el baile del karateka, impresionante. A despertarse, chicos, miren, ellos ya están despiertos y están felices porque tienen una remerita, no hace tanto frío. Y el cartel, mirá, le están dando las palomas de comer. Mirá las palomas. Y el cartel dice 637, lo cual es cierto. El cartel que tiene la municipalidad de Tigre. Y la temperatura de Tigre es 17 grados, mirá que bien. El Tigre, pero la térmica 15. Bueno, a ver si alguien me puede decir cómo viene el tiempo acá hoy. Máxima 24, Tigre, hola, mirá, saludan las chicas ahí. Hola, hola, hola. Se van a encontrar. El amigo va a hacer deporte. A ver si saludan estos dos. Saluden, chicos. ¡Eh, vamos! Esta es la alegría de nuestra gente. Aquí estamos tempraneros. El programa más federal de todos. ¡Uy, nos vamos a cujuir!